El macho, mira el macho, cálmate, ni dientes tienes, es que va un perrito por allá por enfrente ¿Qué tal vecino? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ay, ya no me vas a andar, va, allá va el perrito por allá Ese perrito, quién sabe quién sea, pero siempre anda en la calle, pero anda, está bien comido, o sea, como que si es de alguien Ah, ahí, el otro macho, cálmate, cálmate, pues, ¿qué tienen los dos machos? Este sí, tiene miedo, pero esos dos, ese nada más que alguien se le venga encima y se va llorando Y este, no tiene dientes, oye, bueno, les quería contar otra cosa Aparte de los no dientes de Charly, ahorita se me perdió Charly, dije, ¿dónde está Charly? Veníamos a pasear y Rita se me salió entre los pies, entonces corro y agarro a Rita y la regreso Porque ella no sabe pasear y menos sin correa Y la regreso, y en total ya vengo a pasear acá y de repente Charly, y Charly, pero ya venimos por esta calle, ¿verdad? Y Charly, y Charly, y Charly, no, pues Charly iba ya bien lejos, el buen Charly, porque Charly, ven para acá, dejen de hacerle así Eso significa machismo, ¿verdad? Cuando a un perrito le hace así, es como que yo, es mi territorio, yo mando O sea, es como, por eso, quiero que Charly se quita de ahí a hacerle así Porque nos está alterando a los vecinos, pero, dejen que terminar a hacer sus cosas Ahí tengo que hacerle, y no para lo que hizo, no hizo nada Un cacahuatito Pero vamos a recogerlo como quiera Y bueno, les decía, se me perdió Charly Y Charly, 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 total, Sofi, ya llegó Sofi y Conchis Gracias a Dios, ya llegaron Y de verdad que qué bueno que llegaron Ahorita les platico por qué Entonces le hablé a Sofi, le digo, Sofi, Charly está ahí Y ha salido a buscarlo, y no, no está, no está, no está Pero Charly andaba ya Bien adelante, de verdad que está bien De repente, digo, se ve súper sano O sea, hay días que se ve muy, muy sano Y hay días que de repente se ve así medio decaído Pero hoy es un día muy sano Les digo que qué bueno que vino Conchis y Sofi Porque hoy llegó un paquete para la manada Entonces vinieron los de la paquetería cuando yo no estaba Imagínense el escándalo que hace la manada Cuando viene el de la paquetería Y dice Sofi que también vino la policía a mi casa Y yo me asusté y le digo, pero por qué vino la policía, Sofi Pues qué hiciste en tus vacaciones, te andan buscando Y me dicen, no, no, vinieron a, están haciendo encuestas De qué sugerencias pueden dar a la policía Entonces los policías andaban casa por casa preguntando Me parece muy bien, me parece muy bien Así como preguntando, pues qué te parece la seguridad Qué más podemos hacer y cosas así Entonces, pues imagínense el escándalo que hace la manada Cuando no hay nadie Sí, entonces si los policías se acercaron y tocaron la puerta Pues hubieran hecho un súper escándalo Si no hubiera estado Sofi Por eso, qué bueno Ay, qué bueno que está haciendo Benji también Bien Benji, haz lo tuyo Este, qué bueno que está la Sofi, la Conchis Las extrañamos muchísimo Pero bueno, esta es la historia de la tarde El buen Charly se me perdió Está a punto, a punto De hacer un Charly Ataque Pero Charly, primero necesito recoger Si no, cómo lo voy a hacer Para filmar un Charly Ataque Listo Benji Espero estés preparado Se quedaste atrabadillo Ahí está, ya salió Muy bien ¿No sale más? Ay, pobrecito niño Se me volteaba con cara de ¿Qué me ves? Quítate, no me estás viendo Mati, ven Pero bueno, el menú no hizo diarrea Y el menú no hizo duro tampoco Está suave Necesito darle comida natural a Benji Porque más comida natural Para que haga suave Muy bien Benji Ya ven, qué déjenme hacer Nomás están de miro Bien hecho Benji Súbete ahora Muy bien Benji Súbete y prepárate Porque estás al punto de tener un Charly Ataque Vete Benji Corre, corre Benji Ya lo viste Ya lo viste Benji Eso Muy bien esquivado Benji Gracias por ver el video Gracias por ver el video